No entiendo como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí No entregaste todo, no te reservaste nada Como siendo la maldad que había en mí y todos mis errores No me rechazaste, sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí Lo diste todo por mí, mi Jesús Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí Lo diste todo por mí, mi Jesús